... Seguimos en Desayunos Informales y les decíamos antes de ir a la tanda sobre un contenedor pintado de color celeste que quizás algunos se lo cruzaron. Esto es a la calle Uruguay, entre Xi y Cuareim. Esto forma parte de un proyecto de la ONG Labrojo y la Intendencia de Montevideo y apunta a ayudar a las personas en situación de calle. Vamos a tomar contacto con el voluntario de la ONG Labrojo y además exdirector de la Dinali, Jaime Saavedra. Buenos días, gracias por recibirnos, Jaime. Un gusto, un gusto. Saludos para todos y todas. Bien. Y allí estamos justamente con este contenedor. Contanos cómo está funcionando, si se acercaron personas, quiénes trabajan allí y qué ayuda se brinda. Bueno, le comentaba acá a los compañeros de ustedes que, por un lado, lamentablemente, y por otro, digamos, gratificantemente, el contenedor arrancó el lunes funcionando muy bien, con mucha demanda, lamentablemente, porque quiere decir que... Que es mucha persona que está en la cárcel, el secretario necesita. Exactamente. Exactamente. Sí, sí, nosotros, y bueno, y gratificante en el sentido de que, evidentemente, este contenedor que quiere abrazar a todos los uruguayos y uruguayas que están pasando mal, era una... va a dar una buena respuesta, ¿no? Este... y nosotros teníamos idea de que iba a ser así porque hace un mes que estábamos recorriendo a pata con todo el equipo de educadores y técnicos de Labrojo, todo Montevideo, pero calle por calle y la verdad que nos había quedado la piel de gallina porque la situación es muy, muy difícil, hay mucha gente que la está pasando muy, muy mal, en situaciones verdaderamente difíciles y gente muy joven y tal, y ojalá que nosotros desde acá podamos empezar de a poquito, juntándonos entre todos a construir desde aquí, desde este modesto lugar, una ciudad distinta, ¿no? En tiempos de elecciones departamentales, siempre hay que recordar que la ciudad es fundamentalmente la gente, la ciudad tiene sentido por la gente y acá hay uruguayos y uruguayas que necesitan del abrazo nuestro de que los incorporemos a la vida en comunidad. Jaime, buen día, un gusto saludarte. Contanos concretamente qué es lo que hacen ahí en el contenedor cuando la gente se acerca. Bueno, acá tenemos dos... hay dos acciones. Una es la sociosanitaria, es decir, tratar de atender las nanas más chiquitas por parte de un equipo de médicos y enfermeras que trabajan los lunes, miércoles y viernes entre las 12 y las 18, y de hacer las derivaciones que se tengan que hacer por casos más problemáticos. Y después, preferenciar la atención al tema, a pistas para empezar a abordar de modo más razonable el uso problemático de drogas, que ustedes saben que es una de las situaciones que tiene que enfrentar la gente que está en situación de cash. Y después, todos los días de la semana, de lunes a viernes, el equipo técnico social que trata de acompañar a la gente, empezando a buscarle la vuelta al tema laboral, al tema de capacitación, al tema de recomponer los vínculos sociofamiliares. Porque uno de los dramas que a veces, insólitamente subestimado, pero que es muy gravoso para todos, es el tema de la soledad. No se puede andar en la vida solo. Y este es uno de los temas que nosotros tenemos que enfrentar. Entonces, todo lo que podamos nosotros hacer en ese sentido, ayuda. Que además, yo siempre digo, no es solo el problema de la gente, de las personas que están en situación de calle, que es una situación muy dura, muy triste. Imagínense ustedes, cualquiera de ustedes, en esa situación. Sino por... También es un problema nuestro. Nosotros tenemos como comunidad la obligación moral de enterrar definitivamente este problema. Jaime, leí tu tweet, donde te sacaste justamente la foto con el contenedor, para que todos además podamos participar. Porque decía, en este contenedor, abrazador, en Uruguay, si recibimos a personas en situación de calle que quieran salir adelante, entre todos buscar laburo, capacitación, salud, vivienda, no estar solo. ¿Conocen gente? Arrímenla o pasen el dato y nos encargamos. Arriba, muchachada. Decía, bueno, de todos aquellos que podemos conocer. Y arrimar la historia, o que ustedes se arrimen justamente también a la persona si no se acerca hasta allí. Son como muchos puntos, ¿no? Como un desafío muy grande, porque después que se acercan hasta allí, ¿a dónde se los deriva para conseguir todo esto? Bueno, nosotros no... Obviamente que no pretendemos de aquí resolver el mundo, pero queremos hacer nuestro aporte. Y en cada uno de esos puntos que yo menciono en el tuit, nosotros vamos, estoy seguro que vamos a poder andar. Y después de ese tuit, aparecieron, ocurrieron como torrente una cantidad de cosas maravillosas, porque el uruguayo, yo siempre insisto, el uruguayo medio está como muy sensible y con ganas de ayudar. Empresas acá de la zona que se han contactado con nosotros, organismos públicos, alcaldías, vamos a encontrar posibilidades para hacer cosas. Obviamente siempre las necesidades superan nuestras posibilidades, bueno, pero está, por algún lado hay que empezar y si no puedo arreglar la ciudad, por lo menos me contento con arreglar la esquina, ¿no? Pero me llaman... Yo termino ahora la nota acá con ustedes y voy, me llamaron para ir a... Vamos a ir con la gente de acá, con el equipo técnico, a visitar una pareja que está en situación de calle en Fernández Crespo y Cerro Largo, una pareja joven que hace mucho tiempo, que los vecinos están preocupados, y bueno, nos vamos a poner en contacto y vamos a ver qué podemos hacer. Yo no sé qué saldrá de ahí, pero estoy seguro que es mucho mejor que yo vaya y me contacte que que no pase nada. Y todo así, y compañeros de colegio que me llaman, dicen, vi tu tweet y fulano de tal quiero hablar contigo, y todo así. Yo creo que cuando uno convoca la solidaridad, la solidaridad está ahí, después hay que saber organizarla y ponerle un poquito de garra y piel a este asunto, ¿no? Porque si no transmitimos un poquito de mística y entusiasmo para resolver esto, estamos fritos, me parece. Jaime, ¿se han acercado empresas también para ofrecer trabajo, para ofrecer materiales, alimentos? Sí, sí, sí. No, no, yo sobre todo es el tema del trabajo, ¿no? A mí lo que me preocupa es el tema del trabajo y el tema de la vivienda. Y esta historia recién comienza y mucha gente se ha contactado y yo creo que para diciembre, si Dios quiere, vamos a tener las primeras novedades. Así que, y siempre digo, perdón que le diga esto, siempre digo, todo sirve, ¿no? Desde el trabajo más ambicioso o la capacitación más ambiciosa hasta la changuita más humilde. A nosotros nos sirve todo, que se contacte todo. Canal 12, desayunas informales, que nos dé una mano también. Abrazamos a todo el mundo. El que se distraiga, lo abrazamos. Jaime, no, quería preguntarte por qué información tenés vos sobre la situación de las huellas populares por lo menos en la capital del país, porque ya pasaron varias personas por acá por el programa que anunciaban que se está acabando la comida en esos lugares y que ahora hay que prepararse para lo que viene. ¿Qué conocés vos del terreno? No, no, la verdad que yo tengo la información que públicamente sigo más o menos atentamente, pero cualquier cosa que te... No he estado muy encima del tema, salvo lo que he podido ver recorriendo en la ciudad. Para visualizar un poco el trabajo que están haciendo, vos decías, desde el lunes se ha arrimado un montón de gente, por un lado lamentablemente, por el otro lado afortunadamente, porque entendés que pase eso es mejor a que no pase nada, si la gente está en esa situación necesitando ayuda. En la materia de trabajo, ¿qué soluciones concretas se han instrumentado con esos casos o por lo menos con los que se ha podido trabajar mejor? No, ahora nosotros estamos en época de siembra, ¿no? Estamos conversando mucho, como les contaba hace un ratito, con organismos públicos, con empresas privadas, con gente de la zona, para ir generando puestos de trabajo. Pero acá no hay más o menos el mecanismo clásico, que es por un lado empezar a cosechar oportunidades laborales de distinta envergadura, con todo aquel uruguayo o uruguaya que esté dispuesto y con las empresas y organismos públicos que estén dispuestos, y por otro lado, empezar a armar una bolsa de trabajo y consolidando un equipo técnico que después pueda acompañar estas pasantías, más o menos un poco repetir el esquema que con mucho éxito la DINALI viene haciendo hace mucho tiempo. Entonces aparecen, tenés la bolsa de trabajo, aparecen las posibilidades y vos vas haciendo el enganche y después es un equipo técnico que ayuda a esta gente a sostener el trabajo y a seguirse capacitando y a entrar en el circuito de la vida en comunidad. Con vivienda, exactamente lo mismo. Bueno, hay que echar mano a todas las posibilidades que existen. De repente alguno viene por el lado de la autoconstrucción, por empezar a vincularlos con organismos del Estado que están ofreciendo otras oportunidades y sostenerlos desde el punto de vista técnico. Hoy de tarde, por ejemplo, se entregan 48 soluciones habitacionales en Camino Maldonado, creo, y hay cuatro personas que yo conozco, yo voy a ver si puedo ir, cuatro personas que yo conozco que están recibiendo su solución habitacional. Bueno, hay cosas en la vuelta, hay que estar atento y hay que acompañar y acompañar con calor y con amor a toda esta gente que está queriendo empezar a construir una historia distinta para que la puedan sostener. Buen día, Saavedra. Una cosa que siempre se dice y es que buena parte de la gente que está en la calle es gente que salió de las cárceles y no tiene trabajo, no tiene oportunidades. El nuevo gobierno había anunciado una serie de medidas para tratar de paliar eso, un sistema de pregreso que ya funcionaba en algunos lugares antes también, tratar de reforzar la dinalia donde usted estuvo. ¿Se está notando eso? ¿Hay algo que se nota o seguimos teniendo el problema así que igual con la gente que está saliendo de las cárceles? No, de acuerdo a los datos que hay oficiales, inclusive el último censo del BIDES, la situación aparentemente sigue siendo la misma. Nosotros tenemos que esperar que se empiece a desarrollar el nuevo presupuesto del año próximo para tener idea de la magnitud de los cambios que vayan ocurriendo. Hasta ahora estamos con el presupuesto anterior. Pero sí, sí, ahí hay un gran desafío también, esto no es novedad y hay que meter las manos en la masa y el Uruguay tiene posibilidades a mano reforzando ciertos dispositivos de consolidar un trabajo muy bueno que hace mucho tiempo se hace. Hay 7.000 personas que salen por año en libertad, de las 7.000 en las condiciones en las que ya hemos hablado muchas veces, no los quiero aburrir, de las 7.000 son 6.000 que salen en el área metropolitana, 5.800 en condiciones muy difíciles. Entonces, si nosotros no estamos atentos de modo consistente a ese problema, estamos hiriendo gravemente la convivencia pacífica. Esto es así, pero yo repito, yo tengo una mirada optimista de las cosas, creo que se está cobrando conciencia, yo converso mucho con la gente, con distintos actores y con la gente común y de a pie y en la calle y creo que hay una amplia sensibilidad como para empezar a resolver estos temas y que nos encuentren dentro de pocos años en una senda distinta, en una senda que nos haga más felices y mejores a todos. Jaime Saavedra, muchísimas gracias por este móvil, mucha suerte con todos los proyectos. Recordamos, Uruguay, entre allí y Cuarein para aquellos que se quieran acercar o quieran llevar justamente información de algunas personas que necesiten ayuda. ¿tienen algún teléfono también para comunicarse? Creo que ahí en la producción de desayunos informales tienen el mío, así que pasan el mío y que me llamen a mí porque ahora está el teléfono institucional acá pero yo no me lo acuerdo. María Noel, escuchá una cosa, permíteme hacer esta aclaración. Yo soy voluntario en dos fundaciones, una es la fundación Alejandro Novo de la que ya hemos hablado en alguna oportunidad y otra fundación que va a salir públicamente, pero acá yo estoy trabajando, Labrojo me contrató a los pocos días de que yo dejé la Dinali, así que este es uno de mis trabajos y como habías presentado que era yo voluntario, porque de algo tengo que vivir yo también. Está, perfecto, queda claro. Bien, o sea que sos voluntario de la fundación Alejandro Novo de la cual ya hablamos y de cuál otra sos voluntario. Y de otra fundación de la que ya van a tener novedades a la breve vida. Bien, o sea que todavía no está funcionando. Algo hay pero ya se van a enterar. Perfecto, bien. Muy bien, Saavedra, muchísimas gracias por este móvil. A las órdenes. Un abrazo para todos. Chau, chau. Chau, chau. Bien.